Luz blanca, porfa. Vamos a ponerla otra vez con más volumen, porfa. Ya acabó tu tiempo, ya llegó tu final. Siente el sabor latido de un experiente mundial. En nuestra mente está la pena y te podrás encontrar. Las reglas han llegado y nadie lo puede negar. La regla es un demonio que va de emoción. A mis negros, yo si no saben, no suelen que van a pasar. A mis negros, yo si no saben, no suelen que van a pasar. A mis negros, yo no puedo avisar. Quien te haces y sonrisa. Me llevo y no me voy a decir, no me voy a decir. Que me llevo y no me voy a decir, no suelen que van a pasar. Que me llevo y no me voy a decir, no suelen que van a pasar. Y ya acabó tu tiempo, ya acabó tu tiempo, ya acabó tu tiempo. Me llevo y eso, yo no me voy a decir ahora. Yo no puedo más que van a pasar, te quedo sin dejar, te quedo sin llevar. Te quedo sin llevar, ahí me voy a decir. ¿Qué haces y un canción para no elegir? ¿Qué haces? ¡Muy bien!